Hola amigos los canarios, a las 9 de la mañana, mira que tengo aquí mi rubia, estoy el corazón que se me va a salir, mirad lo que tenemos por aquí, se me ha escapado la voladera entera, menos más que lo tengo las cosas medianamente bien, esto es una putada, una putada porque en el corazón se me va a salir, mira lo que hay por aquí, menos más que esto está preparado para que no se escape ningún paro, pero tengo el corazón que se me va a salir, mirad vamos a enseñarle por donde se han salido, mirad aquí habrá aquí, aquí llevamos nosotros ya media mañana, aquí estaba la puerta abierta, haciendo los vídeos, haciendo algo y estaba la puerta abierta y vaya, y ya hemos metido alguno, mira por ahí, que es una putada, yo estoy que se me va a salir el corazón, mirad la tontería que hace así, la tontería, un alambrito por el boquete, eso, y con la tontería de maíz, mirad, este está igual, ya no me paso más veces, bueno, vamos ya aquí media mañana, vamos a empezar a coger con el zalabal, es que mira lo que hay, ahí, ahí, allí, allí, bueno, lo único bueno que está cerrado para que no se puedan escapar, que no se escapan, vamos a cerrar, porque esto está harto voladera y veréis, que mira que preciosidad de paro, pues venga, vamos a continuar y ya comunicaréis. Pues señores, aquí estoy con mi rubio, no ha dado tiempo de la media mañana, mira aquí está la Coca-Cola reventada, que es que es un mardillo, un mardillo, mira cómo está, la 1 y 46, ¿y cuántos años nos ha escapado? Entre 30 y 40 pájaros. 30 y 40 años nos ha escapado, dos muertos, mira, pues no hemos encontrado, esto es tan fresco, luego no, dos muertos, y por, mira, os voy a explicar por dónde se han escapado, mira, están todos, están todos, es que se nos han metido en el hueco este, para sacar uno más de una hora, mira, ahí, lo ves por aquí, esto, para Francisco Burgo, aquí estamos, agosto, esto antes de agosto está más que cerrado, le meto ahí un tornillo y lo cojo a la chapa y fuera, le pongo una plaqueta de aluminio y lo trinco o espuma, pero por aquí, por aquí se han escapado, que ahora es que yo no voy a dar la vuelta ni para abajo, porque es que aquí no va a venir, si sabéis dónde está mi casa y veis para por el lado, amarillo y la blanca, que es el pa y que son mí, que a dar miedo, yo no, de verdad, no me enrita más, aquí se han metido en el hueco este, no va para sacarlo, madre mía, madre mía, mirad, este es el baño que ha pegado, y había pájaros, aquí 30, 40, nos falta, dos muertos, no sé si os preguntáis por qué se han escapado, pero es que, la puerta abierta, abierta, en par en par, pero algunas se han listo y se han quedado adentro, pero, sí, algunos, pero muy pocos, pero es que se han escapado, señores, la tontería más grande, mirad, lo veo, no, es que se queda esto, se queda aquí, y por eso por vez abierto, mirad, la tontería es, con esto, con esto, coño, con la tontería esta nada más, a mí va a escutarme también, mirad, es un alambrito, si no, 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 yo ahora va todo, mirad, porque de ahí de qué es, ahora vamos a poner, lo veo que están ahí para abajo de la paliza, vamos a limpiar, y vamos a recuperarlo, en fin, ellos llevan de ayer, ya, pero es que quieren que comer, desde ayer mediodía, ¿qué pasa? con la calor que hace, pues, claro que están débiles, están débiles, están débiles con que comer, ahí está, vamos a ponerle de comer, vamos a recuperarlo, y vámonos que nos vamos, un momentito, bueno, señores, mira que ahora es, las 3 y 2, de las 9 de la mañana, liado, y los puntos flacos, tengo puntos flacos en el aviario, y hay que reconocer, y tengo, esto, mirad, os voy a decir que me pasa, tengo, de puntos flacos, esto, que lo habéis visto ya, que lo voy a apuntar ahí, esto está, aquel cuadrado, que es lo mismo, aquel cuadrado hay que pegarlo, ellos ponen, no se escapa ninguno, y otro 2 puntos flacos, que he visto que se me han escapado, eso ya no lo puedo coger, y entretener, aquello de ahí, donde están los tubos, que me entran, y aquella esquina, aquello de allí, a veces lo veis, le vi con un tubo, allí, lo veis allí, aquello de allí, ese de ahí, que entra ahí una L, o por ahí, estos son los puntos flacos del aviario, esto es para que no entre nada, no entra nada, obviamente, no entra, pero que no se salga, es por allí, el humo me fuera de la hora, que me fuera, yo ya no puedo hacer nada, yo ya soy una persona que es que no me enfado, y hay otro, que es que es imposible de sacar, mira, son las 3, y a que llevo allá, mira que me voy, yo estoy en cardoncillo, yo no voy a decir, estoy allí, mira todo encima de la bola, este es imposible de sacar, porque por aquel lado está cerrado, y se tiene que salir, y esto no se puede coger, que no se puede coger, él está ahí cogido, y no sale ni más de tres, lo veis, quiere entrar, para comer y para topar la voladera, y ahí estamos, pues sí señores, no sé, ahora después, gracias a Dios, tengo un recuento hecho, y ya os diré más adelante de cuánto, pero entre 30 y 40, seguro, están perdidos, ya está, ya si estoy por esta zona, cogerlo, yo prefiero, con lo que hay gratis, por esta zona, que se me muera, porque por lo menos lo voy a disfrutar, lo veis, es imposible de sacar, es que no, que tiene que salir de ahí, lo voy a comer, porque son las 3, yo ya no puedo hacer nada, por más que el Man Ritter, no puedo solucionar ya más nada, y ya está, y lo perfecto, enemigo de lo bueno, todo perfecto, no se puede tener, pues sí señores, os veo aquí, y ahora después continúo, hasta ahora.